Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez va a ser una mini noticia sobre el mundo en general de Pokémon Y bueno, no sé si os habréis dado cuenta o si alguien lo ha llegado a conseguir O si incluso alguno de vosotros lo ha llegado a ver ya por Twitter Pero os puedo decir que ya después de si os acordáis Nos lanzaron una cosita que se llamaba el Pokéwalker Que venía con el plata, el show silver y el hell gold Y bueno, el segundo juego es una generación, lo único que el remake Y nos dieron una cosa nueva que se llamaba el Pokéwalker Que te pedían los pasos y todo, ¿no? Pero después de 7 años, ya desde su lanzamiento Pues ha descubierto que tenía un pequeño secreto este Pokéwalker Os puedo contar que este es un complemento de los remakes de la segunda generación Os puedo decir que nos ha dejado una pequeña sorpresita después de unos cuantos años después de su lanzamiento Os puedo decir, alguno de vosotros seguro que quizás recordéis la salida de los remakes de la segunda generación Ya sabéis, para Nintendo DS Ya sabéis que siempre vienen con un pequeño complemento, ¿no? Como he dicho antes, el Pokéwalker En el que nos contaban los pasos dados con un Pokémon que hubiéramos asignado, ¿vale? Que tenemos un Pokémon en el Pokéwalker y vamos dando pasos Pues vamos, lo que viene siendo unas pulseras que hay ahora De Star Trek Running y todas esas cositas Ya sabéis que también es como un poquito parecido a lo que viene siendo Pokémon GO ahora mismo ¿No? Que tienes que ir andando y cositas de esas Pero bueno, Pokémon GO tiene más cosas Bueno, al principio era normal, esto ya fue hace 7 años Os podéis imaginar cómo ha cambiado la tecnología en 7 años y todo lo que se ha podido inventar, ¿no? Os podéis imaginar cómo ha cambiado el Pokéwalker a Pokémon GO Que es lo que ha tenido ahora mismo éxito, ¿no? Entonces os puedo decir que un jugador japonés Apoyado, ha apodado Suika Ha logrado llegar al límite de pasos posibles con el Pokéwalker Es decir, 9.999.999 Y con ellos ha desbloqueado un mensaje oculto Que os puedo, bueno, estáis viendo el mensaje que está ahí puesto en japonés Y os puedo decir que directamente significa felicidades Puesto que no es un gran premio Porque parece así como... No es un premio ahí que te den una cosa Pero bueno, hace 7 años tampoco puedes pedir mucho más, ¿no? Pues os puedo decir que después de este pedazo de esfuerzo de dar tantos pasos Es pues un bonito detalle, ¿no? Al menos que al menos nos diga felicidades por todo el esfuerzo que hemos realizado, ¿no? En la pantalla del juego también ha aparecido un mensaje Indicándole finalmente que haya logrado estos 9.999.999 pasos Como estáis viendo en su propio Twitter Así que no os puedo comentar nada más Era una pequeña curiosidad, por así decir, lo que he encontrado sobre este Pokéwalker Después de 7 años Que ha salido este... Pues así decirlo, después de que ya se ha salido este... Este pequeño complemento para esas dos ediciones de la Nintendo DS Y bueno, pues como ha sido una pequeña curiosidad Os lo quería traer para que estuvierais informados como siempre Así que os animo al que le tenga el Pokéwalker Que al menos intente, pues eso Conseguir esos pasos Aunque son muchos pasos Aunque realmente Si le llevas todos los días puesto en el bolsillo Lo que sea Al final vas a terminar haciéndolo Pero bueno Quien lo quiera hacer Pues mira Puede tener ese mensaje, ¿no? Que sería en español Si no os puedo comentar nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia Así que así es lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Seguid disfrutando de este pedazo de saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!